Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo videito de saludarte, si es primera vez que están por aquí, bienvenidos. Mi nombre es Jessy Viera y el día de hoy les traigo un desayuno afrodisíaco. Y es que llegue el día del amor y la amistad y que mejor manera de celebrar y homenajear o pasar tiempo con las personas que amamos que despertándolos con un desayuno afrodisíaco además. Bueno, en este caso afrodisíaco sería para tu pareja, pero igual es un desayuno que se puede compartir en familia y va a estar hecho con mucho amor por nuestras manos. Los ingredientes estrellas que estaremos utilizando para esta preparación van a ser, por supuesto, chocolate negro, miel de abejas cruda y sin refinar, almendras, banana, aguacate, albahaca y por supuesto especias como la canela, la nuez moscada, el clavo y vamos a estar haciendo un té chai. Que si no han visto ese videito de cómo preparar un té chai, el té de la India con propiedades medicinales y afrodisíaco, pues les dejo el enlace por acá para que les chequen. Y sin más, veamos cómo se van a combinar todos estos alimentos y especias para formar un exquisito desayuno afrodisíaco que está para chuparse los dedos. Acompáñenme a ver el paso a paso. Para preparar las fresas cubiertas de chocolate, vamos a comenzar derritiendo chocolate negro. Y lo podemos derretir ya sea a baño amarilla o en una carterita. Vamos a agregar una o dos cucharadas de miel de abeja cruda y sin refinar. Yo estoy utilizando miel de abeja de aquí de la Florida, de donde yo vivo. Se dice que es mucho mejor consumir la miel del lugar donde uno vive, que te ayuda con las alergias y otro tipo de padecimientos. Bañamos nuestras fresas que ya están previamente lavadas en esta salsa de chocolate y ponemos sobre un papel vegetal para que sea mucho más fácil despegarla una vez esté fría. Llevamos al refrigerador por unos dos minuticos y luego vamos a decorar nuestras fresas con el mismo chocolate. Ahora prepararemos nuestros pancakes o panquecas de banana y almendras. Para esta receta vamos a intentar que nuestras bananas estén lo más maduras posible porque eso va a posibilitar que también sean más dulces, más suaves a la hora de majarla, descacharla. Y las empezamos a triturar hasta que tengamos un puré. Luego añadimos una cucharada de mantequilla de almendra. Añadimos una cucharadita de canela en polvo. Media cucharadita de bicarbonato de sodio. Y una pizca de sal para potenciar el sabor dulce. Integramos todo muy bien y vamos a añadir poco a poco la harina de avena que hemos preparado simplemente moliendo en una batidora los copos de avena. Y había olvidado mencionarles que vamos a utilizar dos huevitos. Mezclamos muy bien para integrar todos los ingredientes y ya tenemos nuestra preparación lista para hacer nuestras pancakes. Claro que todo este proceso lo pueden hacer en una licuadora y no tienen que hacerlo manual. En un sartén antiadherente vamos a echar una pizca de aceite de coco o puede ser también mantequilla. Una vez esté caliente vamos a ir formando nuestras panquecas y vamos a utilizar para esto dos cucharadas de nuestra preparación para formar una panqueca. Notamos que están listas para virar cuando se empiezan a formar burbujitas en la superficie. Este proceso va a tardar de uno a dos minutos. Volteamos nuestras panquecas y así vamos repitiendo el proceso hasta que se nos termine la mezcla. Con esta cantidad que les estoy dando para esta receta salieron aproximadamente 12-13 panquecas y tienen un sabor espectacular. Esa mezcla de la banana con las almendras es una delicia. Ahora prepararemos unos aguacates relleno con una ensalada de huevo. Comenzamos hirviendo dos huevos y vamos a separar la yema de la clara. Cortamos la clara en cubitos medianos y reservamos. Ponemos las yemas en un bol y vamos a agregar una cucharada de mestaza, una cucharada de mayonesa casera, un poquito de sal y pimienta, un pepino que he cortado en cubos pequeños, tomates cherries y pimientos rojos. Mezclamos para que se enteren todos los ingredientes y añadimos las claras de huevo que hemos cortado previamente. Sabemos que nuestro aguacate está bien maduro cuando tocamos por las esquinas y vemos que está suavecito. Hacemos un corte limpio al aguacate. Retiramos las semillas y con ayuda de una cucharada vamos a separar la masa de la cáscara. Y ahora vamos a presentar nuestros aguacates rellenos. Simplemente echamos el relleno de la ensalada de huevo encima del aguacate, colocamos un poco más de ensalada en el lateral del plato y vamos a utilizar unas hojitas frescas de albahaca. Y a mí me encanta guardar esas sombrillitas que ponen en los tragos y en algunas preparaciones. Las voy a utilizar para decorar nuestros aguacates rellenos. Y miren qué chulo quedaron. Me encanta la presentación y además la ensalada está riquísima. Para hacer este video más corto no me voy a concentrar en darles la receta del Terchai porque ya tengo un videito en el canal. Básicamente tiene canela, cardamomo, clavo, jengibre, anillo estrellado, pimienta, té negro y bueno, la leche vegetal que le quieran añadir al final. Tiene un aroma increíble. Para los toppings de nuestras panquecas vamos a agregar una cucharadita de mantequilla de almendra, unas bananas que reservé previamente y unas almendritas y el toque final va a ser nuestra miel de abejas. Como ven esto es un desayuno bien contundente. Tiene muchísima proteína, también tiene grasas saludables, tiene carbohidratos complejos, así que nos va a mantener llenos por un largo periodo de tiempo. Igual no es necesario que preparen el desayuno tal cual yo lo preparé. Siéntanse libres de modificar la receta, de cambiar algunos ingredientes según sus gustos y preferencias. De eso se trata la cocina, de innovar, de experimentar. ¿Y qué les pareció esta preparación? A mí la verdad me hacía muchísima ilusión grabarla y enseñárselas a ustedes. Si este videito les gustó, de verdad me ayudó mucho si me dan un like, suscríbanse al canal y no olviden darle a la campanita, porque si no, YouTube no los notifica de que yo subo un nuevo videito. Denle a la campanita. Yo me despido y les deseo a todos un feliz día del amor y la amistad. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias!